Muy buenas, ¿cómo andan? Espero estén bien, yo estoy bien también, creo, no sé. Bueno, el día de hoy, yo sé que nadie me lo preguntó, pero el día de hoy les vengo a hablar sobre por qué cambié mi imagen del canal, más bien la imagen del canal. Pero antes quería agradecerles, darles un gran agradecimiento por hacerme llegar a los 3500 suscriptores que actualmente ya estamos 3580, bueno, íbamos para los 3600, pero bueno, era algo que quería decir y pues se me hacía muy lindo, ¿verdad? De que ya estamos creciendo poco a poco y que cada día vamos más adelante. Entonces, sí, muchas gracias por eso. Y bueno, supongo que voy a empezar ya. Yo sé, yo sé que va a haber más de alguien en el video que va a venir y va a decir Pero che, yo no te pregunté, bro. Y yo, o sea, sí, lo entiendo perfectamente de que no me preguntaste, pero hay gente que sí, sí me ha preguntado de, güey, ¿qué pasó con tu imagen? ¿Qué pasó con la wifi anterior? Que no sé qué. Entonces aquí es donde yo les quiero hacer una pequeña introducción muy rápida. Bueno, bueno, si ustedes me conocen y son un poco antiguos en el canal, van a saber de que mi anterior imagen era una monita china con un pelo gris, la cual no voy a mencionar su nombre. Y después de lo que les voy a contar, pues me cambié a la otra, que es la monita china, pero con pelo rosado. No voy a mencionar nombres porque no me gusta mencionar nombres. Entonces, la razón fue por lo que, este, cuando yo empecé a tener mi monita china en mi imagen de perfil, que todo se trataba, o sea, cuando yo me cambio de imagen de perfil, todo se trata de esa imagen. Todo en mi canal se trata de esa imagen. Entonces, lo que pasó fue que todo, bueno, sí, o sea, yo entiendo perfectamente de que me quedaron muy buenas las miniaturas y eso, y que la imagen se veía interesante. Pero ya llegó un tiempo donde diario me preguntaban, güey, ¿cómo se llama la del perfil? Entraban al directo solo para preguntarme cómo se llamaba la del perfil. Nada más. Y uno les decía, se iban, la buscaban y cuando miraba ya no estaban. Y yo, o sea, wow, ni un hola ni nada. Pero eso no fue lo que me molestó, siendo honesto. Porque a mí al inicio no me importaba tanto. Pero llegó un tiempo ya donde miraba que esas mismas personas ya las miraba, o sea, ya la imagen que yo tenía ya miraba distintas miniaturas de directos, ya miraba distintos perfiles de Discord, distintos perfiles de Twitter también, con la misma imagen. Bueno, no específicamente con la misma imagen, sino con el mismo personaje. Algunos sí, me llegué a topar a varios con la misma imagen, y eso ya se me hizo un poco repulsivo. No por el hecho de que todos usen mi imagen, porque eso no me molesta, porque obviamente no es mía, no la diseñé yo. Pero llegó un tiempo donde me llegaban a confundir con las personas, o me llegaban a acusar a mí de que yo me copiaba de esas personas. Y eso no me gustaba a mí en lo absoluto. Entonces decidí cambiar a la que tengo ahora. Y pues, siendo honestos, pues no me va tan mal. Siento, estoy conforme con lo que pasó, pues con todo el cambio, la adaptación que hice. No voy tan mal. Y pues, creo que está bien, ¿no? Sí que ahora la están volviendo a usar, me han pedido el nombre y todo, y ya están volviendo a usarla. No la he visto aún, gracias a Dios. No la he visto en directos de Geometry Dash. En algunos perfiles de Twitter y cosas así, sí. Pero bueno, es algo que puedo dejar pasar. Pero bueno, o sea, es como algo que es aceptable. Sí que si llega aumentando y llega a darse el mismo punto que la imagen anterior, no voy a volver a hacer otra. Sino que voy a hacer algo como un poco original. O sea, tipo un arte, un arte original que nadie lo tenga. O simplemente una nueva imagen, pero diseñada por mí, que nadie la tenga. Fácil. Y bueno, pues eso es lo que va a tocar. Y los quiero mucho, cuídense. Y otra cosa, antes de eso, estoy implementando unos pequeños cambios. Dando unos pequeños cambios, unos pequeños retoques a como dicen. Que voy a tratar de subir, este video lo subo viernes, viernes 12 de febrero. Voy a estar viviendo, así como Hola Soy Román, voy a estar subiendo videos todos los viernes. Casi comentados, ya. Videos así de solo niveles, se los pueden encontrar, no sé, cuando quieran. O sea, yo lo voy a subir cuando quiera y pues ahí si se los encuentran, pues enhorabuena. Pero videos comentados así, los voy a subir todos los viernes. Sí, pues eso es lo único que quería decirles. Amigos míos, y espero que les haya gustado el video. Yo sé que algunos no me preguntaron, sé que a algunos no les interesa este video. Pero bueno, lo hice con nada más fines de aclarar dudas y ya. Espero se cuiden, pasen una linda tarde o linda noche, depende de cómo estén. O si está amaneciendo, pasen un buen día. Chao. 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 Chao.